Y el alcalde encargado de Florencia, John Schneider Vargas, presidió un consejo de emergencias en el despacho de la Alcaldía Municipal con el fin de tomar medidas frente a las inundaciones y las afectaciones que hay en las familias por las fuertes lluvias. Ante la emergencia que se ha presentado en la ciudad de Florencia por las fuertes lluvias y las inundaciones, el Comité de Gestión del Riesgo de la Ciudad realizó una reunión en el despacho de la Alcaldía de la Ciudad. El alcalde encargado, John Schneider Vargas, presidió esta reunión y buscan ayudas y soluciones a las familias afectadas. Después de esa reunión se comenzaron a evaluar los procesos y procedimientos que se van a comenzar a implementar. Ya se organizaron unas cuadrillas con los equipos, con cada uno de los secretarios. Se organizó un agente que se va a ir al sitio a hacer un censo y a comenzar a ver qué acciones se van a tomar ahorita lo más pronto posible. Después de eso comenzaremos a evaluar nuevamente todo lo pertinente que se tienen que hacer, todas las acciones que vamos a comenzar a realizar. Será una evaluación directamente con el mismo consejo. Luego de realizado el censo y se evalore la emergencia, también se determinará qué familias requieren de ayuda primaria para que sean beneficiados o trasladados a algún albergue temporal mientras se soluciona esta problemática en sus comunidades afectadas por las inundaciones. Estos son procesos que se tienen que evaluar, para eso ya se organizó. En este momento todas las cuadrillas, todo el equipo de gestión de riesgos está ya trabajando en pro de eso. Vamos a comenzar a tomar las acciones pertinentes y se va a tener alrededor del mediodía algún resultado sobre lo que se está realizando en este momento. Ese proceso lo tienen que evaluar. El mismo consejo se va a verificar, se va a hacer un seguimiento al tramo del río, se va a verificar absolutamente todo lo procedente y lo pertinente. Tenemos que esperar los resultados. No podemos llegar en este momento a especular algo que aún no lo tenemos en conocimiento. De igual manera, por medio de un informe se buscarán recursos del gobierno nacional a través de gestión del riesgo para ayudar a las familias afectadas y quienes se habitan en estas zonas de alto riesgo por inundaciones de La Quebrada, La Perdiz y de igual manera en la parte del río Hacha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!